Música 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 Bienvenidos a Casa Vid, la nueva club Bienvenidos a Casa Vid, en esta casa donde hay mucha música, mucha diversión y donde ya estamos llegando a una final, no queda nada para que este programa termine queremos saber cómo están los chicos queremos saber cómo están los profesores así que aquí comienza este capítulo de Casa Vid Estamos acá en Casa Vid y obviamente tenemos con nosotros al profesor a quien les enseña a todos nuestros alumnos Camaleón, aquí está con nosotros Bueno Camaleón, ya ha pasado harto tiempo ha pasado harto tiempo desde que Casa Vid se formó y es una realidad ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo estás? Mira, estoy súper contento de haber participado de este tremendo proyecto con toda la gente que conforma tanto camarógrafos como iluminadores la gente que nos ayuda que nos hace seguir adelante en esto y que nos ha apoyado para poder dirigir las clases y encauzar a estos muchachos a que lleguen a ser unos grandes artistas Bueno, ya eran artistas cuando entraron Creo que este proceso ha sido maravilloso para ellos ha sido engrandecedor para nosotros también así que me siento súper 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 satisfecho de todo lo que ha pasado en Casa Vid Sí, y gracias a todos los profesores Holanda, MC Piri Tú, o sea, has logrado cosas bacanes de los chiquillos Sí Y también como programa hemos logrado diferentes cosas No sé si saben pero llegamos a Radio Carolina Un aplauso Tenemos nuestra propia sección en la radio O sea, no es menos No es menos Por favor, oye ¿Cómo te has sentido en la radio? Con el Piri y Javier y bueno, Stapro se ha formado un grupo súper bueno al principio nos costó, obviamente Pero bueno Se pudo Se pudo, se pudo Se pudo lograr igual como como cada cosa que se ha logrado acá en Casa Vid así que estamos Yo estoy contentos Oye, y ya durante las clases los chicos también se han soltado mucho, ¿no? Así es Los chicos han podido también entregar lo que es su vida a ti y lo hemos visto o sea, es muy bonito ¿Cómo ha sido también esa experiencia? ¿Sabes qué? Mira, te voy a ser súper honesto Era lo que yo no quería Yo quería hacer al revés Yo quería hacer la parte lúdica del programa o sea, no lúdico Al revés, pues O lúdico No sé ¿Me podía ayudarse el lúdico? Sí La parte más La parte como entretenida Entretenida, sí ¿Verdad que no es lúdico, verdad? Sí ¿Me dices todo lúdico? Sí Sí, claro, eso Eso quería hacer yo Quería como entretener como que reír y todo Y resulta que esta misma intención que tenía le dio a los chiquillos como la confianza para empezar a contarme cosas que al final fue como que ya, aquí vamos, no hay Como que, oh, ya Bueno Y como que todo lo que se había comentado antes de que de repente había momentos en los que se iban a dar y que yo tenía que estar preparado Se dio y yo como que ¿Qué hago ahora? Porque por ejemplo no sé, yo te cuento algo que me choca mucho a mí Entonces, pero aquí hay otra persona y tú escuchás y tú escuchás y acá te dicen ya vamos con el otro y tú Tienes que seguir Tienes que seguir Tienes que seguir Pero es difícil desconectarse ¿Va a conectarse con el otro? ¿Cómo desconecta y eso? Pero finalmente el público logró conocer a los participantes siendo el objetivo de Casa Vita Así es, así es Entonces al final es muy bonito ver a la persona no solamente al artista como también no sé por ejemplo a ti también a ti te hemos conocido acá hemos hablado también de tu vida y hemos conocido la otra parte a solamente ver a Camaleón Landai Sí, sí, sí el Carlos también ha estado presente de repente viene llega para acá se sienta y está como sí, claro por supuesto todo bien y dice no, queremos a Camaleón y digo claro, bueno son los dos están siempre presentes o sea Carlos y Cabaleón son la misma persona así que conviven juntos así que los podemos llamar a cada momento Sí Muy bien Bueno en Casa Vita nosotros vemos videos siempre ¿no? Siempre vemos videos especiales Ahora vamos a ver uno ¿Ya? Para que lo analicemos ¿Lo vamos a escuchar también? Lo vamos a escuchar Vamos a ver Así que vamos a ver un videito especial aquí en Casa Vita Vamos ¿Y qué tipo de música representas o te gusta? Lo que yo me puedo deshacar en una canción ahí yo soy feliz Cumbia, bachata reggaetón mambo rap vamos a lo que sea ¿no? Siento que los géneros son un envase y el mensaje es lo que importa ¿Cómo lo haces tú? De hecho el tema que cantaste sigo siendo rapero enfócate por el cambio sé que tú lo estás escuchando ey da el amor a tu familia da el amor al Daya Rippy cuando te pregunto en ti yo sigo siendo rapero aunque haga diferente ritmo con la música yo me persigno Él está rimando es rap siempre digo que el rap es todo pero la verdad que claro hay diferentes estilos musicales y que bueno que tengan esa versatilidad a todos porque esa es la idea la idea de la música urbana es poder tener esta visión amplia de lo que queremos lograr con el mensaje mágico ¡Wow! ¡Ya! Este es un momento especial y de hecho este momento fue elegido por los participantes como el favorito dentro de tus clases ¿Por qué crees que fue eso? Yo te voy a contar fue porque cantaste y te vieron y te vieron ahí en vivo y obviamente ver a tu profesor yo creo haciendo lo que ellos también quieren hacer o sea llegar ser espontáneos y realmente sin miedo pararse y darlo todo ¿Qué te parece eso también? Bueno a mí me parece maravilloso que se den la instancia de poder ¡Ah! Me dieron cara a llorar ¡No! ¿Y por qué te emocionas? Lo que pasa es que la música es muy emocionante porque de pronto es lo mismo que se trataba en mi casa que era composición es donde uno se enfoca en entregar o hacer entender a las personas lo que uno siente sobre ejemplo esa misma canción yo la escribí después de tres años no había escrito nada tiene un mensaje potente y que bueno que a ellos les haya gustado ese momento porque cuando yo canto es cuando yo me expreso es más difícil para mí expresarme así conversando contigo que cantando porque cantando soy lo que hago me siento en mi zona de confort en el escenario sea una alfombra sea un un sillón entonces encuentro que es bonito poder recordar una un momento tan 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 personal tan íntimo que uno le entrega a los compañeros les digo yo no los veo como alumnos porque también son artistas entonces para mí mis compañeros creo que fue un momento bonito y que bueno que lo hayan lo hayan atesorado de esa manera y lo hayan elegido como su momento más bonito dentro de las clases sí es muy bonito ver también cómo es en las clases todo es muy bacán hay más momentos este no es el único hay otro momento donde pasó también algo bien especial vamos a verlo los muchachos tienen un gran un gran desafío vamos a elegir una letra y enfocarse en hacerlo lo mejor posible en este pequeño espacio pati vamos a escuchar la instrumental y vamos a cantar la canción susurro con el viento saca todo lo que llevas por dentro ya vos trabajamos en la entrada de la canción porque era como el vacío que había y yo sentía que le faltaba una armonía y a mí me cuesta crear armonías entonces él es como experto y le salió el tiro y me puede acoplar y ahí vamos a practicarla para que se vea bueno bueno este momento este momento fue escogido por la latina la pati latina salvaje ella estaba necesitando ayuda con su metro cuadrado entonces llegó hacia ti de alguna forma te pido ayuda y pudo sacar y pudo sacar lo que fue el metro cuadrado y obviamente que tú fuiste parte de eso entonces nada quería también preguntarte cómo fue también ese proceso escribir las letras en conjunto o que ellos llegaran con propuestas y en este caso junto a la pati cómo fue bueno como tú ya sabes yo creo que te lo pueden decir los otros profesores ellos son todos talentosos muy talentosos y en el área de la composición todos tenían algo que decir todos tenían algo que mostrar ellos venían a este programa a entregar su su talento y su composición y lo que querían decir ahora tuvieron que aprender a mirar las cámaras tuvieron que aprender a que no podían pasar un espacio y esas son las cosas que creo que también nosotros aportamos los profesores en poder guiarlos para que ellos pudieran después en esta etapa poder dar un 100% en cualquier escenario en cualquier lugar con las directrices que ellos que un productor o que el escenario tenga mira participar en cada uno de los procesos de los muchachos para mí ha sido como maravilloso sobre todo en el de la latina porque la latina me dice quiero una melodía en un comienzo al tiro entonces es como que ya yo tengo que tratar de hacer una melodía para ella no para mí y es ahí donde uno como profe puede poner en práctica los años que lleva cantando para poder hacer algo hacia el otro porque si no yo le habría dicho mira que te conectaste también con lo que ella quería con su intención igual y eso es súper bueno al final vas formando también tú un artista sí 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 bueno tú trajiste a un invitado especial dentro de tus clases ok así que vamos a verlo ahora en casa así que les tengo un invitado especial esta tarde una masterclass de un gran amigo mío con ustedes quiero dejar a crea beatbox todo esto que hoy día les voy a mostrar acá en base a lo que yo he aprendido en mi carrera de más de 15 años haciendo beatbox lo voy a repetir creo seguimos los dos los dos el primero y el segundo el primero el primero que es el el tuyo el mío el mío con la ayuda wow oye jamás aprendí a hacer eso yo intentaba a veces y lo hacía acá no puedo pero tú trajiste a este invitado que wow realmente fue increíble y cuando él vino también lo pasé increíble ¿cómo lo pasaron ustedes? la verdad es que tu capítulo en los bigbox studios son una cosa muy trancada muy trancada mucha risa la verdad es que sí bueno lo pasamos súper bien como dice el crea tener conocimiento de rítmica ayuda mucho para poder crear componer la parte como bien digo rítmica de una canción una vez que ya tenemos la letra cuando uno compone James Brown decía que todos éramos instrumentos de percusión le decía Maceo dime ¿tú también haces beatbox? la verdad que no como crea beatbox pero igual hago pero igual hago y por eso ahora yo ahora yo no me encantan ah pero hay entrenado hay entrenado sí bien es que he visto he visto los programas entonces yo los vuelvo a ver y practico no me sale pero lo practico no más o menos más o menos bueno la cosa es que claro la clase con crea fue para eso para que los muchachos entendieran que también entendiendo el concepto de la rítmica se podían se podía enriquecer la composición también y eso fue lo que se logró con mi hermano crea gracias crea oye camaleón ¿cuál es tu sensación de que esto ya está llegando a su fin? tengo una 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 fábula que te conté hace un rato atrás que se la voy a contar a los muchachos yo creo en su momento cuando me toque la última clase con ellos ahí les voy a contar la fábula del colibrí para que estén atentos porque creo que eso es lo que somos nosotros los profesores como un colibrí tratando de aportar creo que la sensación es esa creo que se le dimos yo siento que le dimos poquito pero ellos subieron a agarrar esa información y hacerla gigante y convertirse en los actores principales de esta gran final y camaleón ¿cómo te imaginas una segunda temática? eso sería maravilloso ¿cierto? sí porque es que nosotros fuimos el puntapié inicial que abrió la puerta a la gente del underground para mostrar lo que querían mostrar y eso es único y el que no lo ve así no vio casa beat por eso tienen que ver todos los capítulos de casa beat nosotros camaleón queremos agradecerte también por haber sido parte de esta temporada de casa beat de lo que es este programa realmente tú como todos los profes han sido un aporte muy importante los chicos también todos acá hemos sido un aporte tanto el uno para el otro así es entonces nada muchas gracias siempre por estar aquí presente con tu energía ahora me gustaría tal vez que con este espacio le dieras un mensaje a los chicos porque los chicos siempre van viendo el programa cuando sale el programa siempre lo van viendo entonces te dejo ahí la cámara para que puedas dar tu mensaje bueno muchachos el tiempo no se acaba el tiempo se extiende ahora porque sus carreras están en enfoque a crecimiento así que sigan adelante aprovechen cada una de las cosas que aprendieron acá y no las olviden porque dentro de la disciplina y la constancia que ustedes le apliquen a sus carreras será más corto el camino hacia llegar a sus metas así que no flaqueen sigan adelante se los dice Camaleón Land Camaleón Land el pipiripapapopayau pum está ahí bonito otro merengue déjalo vivo ahí no va le damos un aplauso a Camaleón que siempre ha estado acá con nosotros nosotros acá vamos a seguir con más porque aún sigue Casa Beat estás viendo Casa Beat por las plataformas de Radio Carolina y Mega en Casa Beat tenemos a una invitada ilustre de la realeza sí porque es una princesa arrasó los premios Musa 2021 llevándose dos galardones pero 2022 también fue su año estuvo en Lollapalooza estuvo en actuaciones en México en España ha lanzado su música ha hecho cosas increíbles está con nosotros princesa Alba en Casa Beat bienvenida Trini ¿cómo estás? muy bien y tú Tati muchas gracias por invitarme y qué bacán estar contigo acá en Casa Beat sí maravilloso bueno acá en Casa Beat también es tu casa así que tú bienvenida cuando quieras oye ya partamos vamos a partir tus inicios 2017 lanzaste ahí un video bien controversial donde fue bien comentado tú cuando lanzaste ese video pensaste que después en un futuro todo el éxito que iba a venir iba a ser tan grande porque hoy en día has logrado muchas cosas recordando el 2017 yendo en retrospectiva la verdad es que el 2017 como que me hice así me saltó la pata me pegué en la rodilla pero sí en retrospectiva viendo el 2017 creo que jamás me imaginé lo que me iba a tocar yo me acuerdo que partí haciendo música porque me gustaba porque quería y nada de repente en el camino me fui dando cuenta que lo que amaba también me traía muchas cosas positivas podía también nada eventualmente dejé la U porque yo estaba en la universidad estudiando audiovisual y caché que podía hacerme la vida de la música así que nada muy bonito que tu hobby se convierta en tu carrera este año también pude telonera Coldplay que fue un sueño fue genial maravilloso en un estadio nacional o sea muchos shows además demasiado shows muchos días la verdad es que fue un sueño y nada lo que te decía como soy una agradecida de poder hacer lo que amo todos los días quiero saber también sobre tus orígenes porque muchos te conocen pero aquí en Casa Vi también siempre los artistas les preguntamos de dónde vienen dónde creciste dónde crecí bueno nada tuve una infancia la verdad es que súper acompañada con mi familia soy muy regalona de mis abuelas de mis abuelos y nada bueno yendo al estadio desde muy chica haciendo gimnasia artística pintando el mono siempre muy pintamono y creo que que nada tuve un apoyo súper grande de mi familia para dedicarme también siempre a lo artístico así que también súper agradecida por eso y la música ¿cuándo es que llega tu vida entonces? ¿cuándo llega la música? Cacha que ya de nuevo me pide la la música llega en la U hacía carrete obviamente y los carretes yo ponía música como DJ porque te contaba que hacía audiovisual o sea estudia audiovisual entonces lo que yo me dedicaba a hacer era hacer BJ que no sé si la gente cacha pero BJ es como DJ pero en videoclips o sea como en videos como que uno va poniendo imágenes como versión video en versión video sí y normalmente es simultáneo un DJ o sea está el BJ y el DJ y yo era BJ y después dije ya en verdad ¿por qué no me meto a mezclar? y después me puse a mezclar y de ahí me picó el bichito por empezar a hacer canciones y a producir y como te decía todo lo artístico siempre se me ha dado súper bien y y encontré que la música era un lugar perfecto para poder bailar para poder hacer mis piruetas para poder componer para poder escribir para hacer mis videoclips ¿y quiénes fueron tus referentes? porque siempre los artistas tienen referentes también y cuando comenzaste ¿qué artistas escuchabas? ¿qué te gustaba? mis referentes uy de todo la verdad soy como muy miscelánea me gusta en ese momento me gustaba mucho el trap en español ya me sigo pegando en las rodillas pero pero sí me gustaba mucho el trap en español en ese momento me gustaba mucho Batyal la Zoe pero también me gustaba mucho por ejemplo crecí con Britney crecí con Mecano con Karen Paola con las Spice Girls entonces creo que el pop exacto entonces soy una hija del pop la verdad Ya no soy tu baby fue una de las últimas canciones que lanzaste obviamente me imagino también inspirada desde esos referentes y también con todo lo que has hecho en tu carrera pero esta canción ¿qué fue lo que quisiste transmitir? ¿cuál fue la idea también de hacerla o no? ¿cuál fue el propósito? Bueno Yo no soy tu baby nace porque bueno en ese momento estaba en México cuando este año fui a México de gira y tuve la oportunidad de meterme al estudio y ya bueno siempre es lo que va pasando igual tengo shows y después me meto el estudio y y nada como que me junté con un productor que se llama Julián Bernal que ahora es ganador de un Latin Grammy en ese momento no lo era pero ahora lo es y es como wow y y nos juntamos y tenía él tenía súper claras cuál era mi referencia súper pop pero también los dos compartíamos este universo súper latino porque él es colombiano entonces del mambo del merengue de nuestra infancia como vacilando estas canciones como el tiburón o proyecto uno etc y fue como ya mezclemos estas dos cosas y sale Ya no soy tu baby el video está súper inspirado en los 2000 que es cuando yo crecí así que me encantó el video sí muchas gracias es que yo te sigo y entonces yo veo todo entonces sé todo oye wow los artistas acá en Chile como tú también han cumplido muchos sueños pero hay algunos que aún están tratando de seguir creciendo bueno mi mensaje para los artistas emergentes es que le den no más creo que el consejo que siempre doy que que se hace un poco repetitivo porque como te digo siempre lo digo pero es súper importante que se hagan cargo de todas las aristas del proyecto como te contaba yo al principio hacía videoclips hacía la mezcla de las canciones grababa me hacía los trajes y para llegar a un nivel en donde uno puede tener a gente que lo haga eventualmente es necesario saber cómo hacer esas cosas es necesario pasar por todas las etapas de un proyecto para poder hacer el 360 así que nada les recomiendo que sigan aprendiendo que lo den todo que nunca se deja aprender en esto maravilloso muy lindo mensaje también bueno oye pasando a otro temita también de tus logros este año fuiste elegida como una de las 100 mujeres líderes del 2022 ¿qué representa eso para ti? wow sí fue muy heavy me eligió el Mercurio como una de las 100 mujeres líderes y nada me llamó mucho la atención porque estaba rodeada de mujeres muy imponentes que admiro muchísimo mujeres de la ciencia emprendedoras científicas y bueno políticas también muchas muchas servidoras o sea muchas mujeres que se dedican al servicio público fue fue muy bonito poder compartir esa experiencia con ellas y y nada creo que que es súper importante que se sigan dando esas instancias donde las mujeres se nos premie porque nada en verdad es un camino difícil siempre estamos súper insertas en la inequidad sobre todo en la música también es súper importante que nos demos visibilidad las unas a las otras y que nos sigamos apoyando porque al final es toda una industria desde lo musical hasta la danza es todo un conjunto que lleva a terminar lo que es el artista acá en Casa Beat estamos formando artistas estamos formando lo que es también el sueño de artistas emergentes para que sepas tenemos a 10 participantes que se han estado preparando a lo largo de varios meses y donde han podido tomar clases han podido también producir canciones también tomar desafíos bueno los chicos como siempre lo digo acá se sometieron a un desafío el desafío se llamaba el metro cuadrado en este metro cuadrado lo que hicieron fue tomar una historia real su historia y llevarla a una canción esto con la misma pista todos tenían la misma pista pero tenían que elegir ciertos elementos musicales y ponerlas en la canción Latina lo hizo la misma pista en cuanto a también como beat o sea como lo mismo lo mismo simplemente agregarlo un tamborcito una cosita Latina lo hizo así que ahora acá en Casa Beat vamos a ver el video de Latina en el metro cuadrado soy Latina la rima corriendo verso a verso tú lo vas sintiendo a mí la calle me dio su aliento sabiduría y conocimiento me susurro con el viento saca todo lo que llevas por dentro pise el polvo busqué escombros yo ya de nada me asombro en la calle vimos cara palabras a quien no esperaba me abrazó cuando no me acompañaba encontré las melodías que hoy día me bañan que cada día sea de aprendizaje las cosas buenas y las malas a veces ocupan el mismo lenguaje yo no guardo rencor para que no me pese y así volar liviana va de proclorecer cada paso si es con ganas se carga de palabras cada vez que mi cerebro reclama yo no quiero cuerpos yo quiero almas en llamas estoy aburrida de los estereotipos de tu mirada cuando por la calle camino de andar con cuidado a mi sancia llegamos de la conformidad que somos esclavos voy agarrando el tiempo oyendo los designios del universo amando cada paso desde el comienzo volviendo a ser la fuerza de mis ancestros dejando todo el peso cae en mis huesos voy a florecer y empezar de cero gritaré por ellas que no pudieron en la oscuridad yo prenderé fuego latina acá en casa beat bueno trini y princesa alba ¿qué te pareció? creo que tienes un talento gigante para escribir aprovecha eso la verdad es que yo no sé mucho de rap porque yo soy como te decía pop pero nada creo que tienes un talento ahí súper grande que explotar y nada felicitaciones me encantó está increíble ahora vamos a ver el video de Draws One acá en Casa Beat vuelvo a la vida sanándote a pocos heridas cicatrices marcadas experiencias adquiridas sanándote en proceso dando cara en las esquinas bajo la nube grises en una ciudad perdida mira alrededor y respira todo tiene su tiempo dale gracias a tu rima diga lo que digan no podrán bajar un roble estamos fuertes miro mi pasado y lo corrijo como quiero sin límite ni freno solo aprende yo debo de cajidad me paro me iluminan desde el cielo bendecido por ángeles que cuidan a este guerrero quiero o espero mi paz mental a pesar que me defraudo de humanos y moral ya se perdió la empatía todo es un caos mental el ego les ha ganado solo piensan en dañar no los niego nunca le bajaré por lo mío es lo que estuvieron cuando todo fue al revés en la mala faltan dedos y eso no lo olvidaré la experiencia te hace que sé entender el porqué de la tierra nací en ella renací por agua estoy aquí eso ya lo aprendí tengo legado que dejar y voy sin miedo pa' que sepan que no es fácil bajar a este guerrero de la tierra nací en ella renací por agua estoy aquí eso ya lo aprendí tengo legado que dejar y voy sin miedo pa' que sepan que no es fácil bajar a este guerrero casa beat por toque ahí en la casa pa' que sepan que no es fácil bajar a este guerrero ya bueno ¿qué te pareció? me gustó muchísimo en la estructura de la canción pude notar también como las intenciones que le quería dar que tú me decías y que le podían agregar ciertos recursos y se nota que le puso unas baterías diferentes y también que va repitiendo cosas que que se hacen súper hookeras que se hacen como súper pegote como no van a poder bajar a este guerrero que lo repitió varias veces y se nota que tiene como una intención de estructura súper va pa' hit o sea como que entiende cómo funcionan los hits entienden cómo funcionan las canciones así que nada felicitaciones yo le aplaudo a todos los chicos porque hay muchos más videos que podemos seguir viendo en otros capítulos acá en Casa Beat ahora tengo a una invitada a una invitada que es muy especial yo acá me pongo nerviosa cuando llega porque se toma lo que es Casa Beat yo creo que la conoces no voy a dar más explicaciones aquí viene la reina de Chile por favor me encanta es que me echaran de la casa me vengo con los muebles ¿qué programa es? te regías Chile casa Beat señoras y señores soy princesa tú eres la reina yo soy la princesa se juntó la realeza chilena por fin me encanta ¿acaso hermanas? ¿acaso hermanas? ¿se conocían antes? el otro día nos tomamos en un carrete wow y conversado yo andaba como de leopardo la tigre es el oriente me decía oye ¿qué nos traes ahora? veo que hay algo que me suena familiar vamos a jugar un juego que nunca hemos jugado antes lo jugamos todos los días y yo como en serio seguimos el juego ¿quién soy? este juego nos pegamos un papel en la frente y adivinamos qué personaje le tocó a cada quien la última vez la Tati no sabía quién era Violeta Parra así que esta vez mentira se adiviné esperemos que esta vez hayamos estudiado la pauta mentira eso no es verdad yo sé muchas cosas y eso lo sabía pero es que me decían que era mujer y no me decían nada más a mí igual me pasan esas cosas de repente como que me pongo nerviosa y no cacho cosas muy obvias que obvio que debería saberlo y que yo sé que la sé pero la tengo entiendo me podría pasar qué nervios pero no te preocupes porque la vamos a pasar increíble de verdad que te vamos a ayudar aquí siempre damos pistas así que ¿quién parte? ¿partes tú? ya parte tienes que sacar un papel y pegarte en la frente sin verlo ya ya ah cogí a todos ese ese ya y bebemoslo con y tú te ayudo podemos hacer tenemos que hacer ruido Mika o nombre tú tienes que preguntar ¿pueden hacer ruidos? Mika me puedes mira nos puedes preguntar del teléfono mímica mímica aquí os vengo de otro planeta nos puedes preguntar es hombre es mujer y nosotros vamos a responder con sí o con no también nos puedes preguntar lo que quieras y en verdad ahí vamos a ver eso es una parte de fuego ya está vivo no no ya reina dale una pista se agarra mucha una parte fundamental cuando baila se agarra una parte fundamental cuando baila ya cuando bailaba es que hay muchos dobles en la calle entonces ya voy a salir ah ya sé quien es quien es Michael Jackson si seca seca aplausos reina te toca a ti ándate Dios mío permiso te lo voy a sacar ya no es necesario se va a salir del maquillaje me va a quedar acá una mancha a ver oh ya me encanta no vea las pantallas por favor por favor Dios mío ilumíname este camino yo estoy muy tonto ya dale es mujer no no es hombre no no y una cosa sí o sea princesa le puedes dar una pista es un una institución carabineros de Chile no no muy lejos de eso una institución un colegio no no que hacen en la institución cocinan que bailan juegan juegan casa vid no la pista más directa juegan a la pelota ah la selección chilena no el estadio nacional no el estadio alba por ahí va yo me llamo princesa alba por colo colo por mi hijita ya yo podía soplarlo colo colo sí bien un aplauso bien un saludo a mis fans de colo colo yo te doy Dios mío qué será qué será me cae pésimo me cae pésimo me cae pésimo ya a ver me cae pésimo yo de ti es hombre no es mujer sí es cantante sí una pista por favor es como mala onda se cree la muerte es rechá vivimos en el mismo castillo ¿qué? en el mismo castillo sí tenemos habitaciones diferentes sí pero vivimos en el mismo castillo ¿qué hace? canta es un ícono chileno es animadora fue animadora fue animadora pero salió mal no ¿qué pasa? la de todas las voces no me hay que ver yo creo que no la cachai la que bailaba en un programa y decía yo bailo no sé qué y bailaba esa es la Tati Fernández esa eres tú me hay que ver ¿ha venido a Casavit? ha venido a Casavit oh no sé oh oye es que oh no sé es mujer es mujer otra pista otra pista te gusta la uña larga ya ¿se hace un filo? no no pero es una amiga es una amiga son amigas son amigas son amigas y hay un traeréme una canción de ella ay yo no cancho ninguna me encanta esa mira oye canto lindo ay pero a uno cancha por favor la wikipedia para la Tati Dios mío Tati Tati ¿Tati tan grande? la lulia ¿la lulia dijo? ¿dijo la lulia? no la lulia no 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 pero es que me han dicho que vino y las que me han venido y tienen las uñas largas todo lo que tú me pidas ya estamos ¡ah! pero como dices que te cae mal si eres tú ¿qué? no entiendo ¿pero por qué? me confunde ya está bien oye estuvo bueno me confundieron Kevin estaba muy confundida es que a veces me caigo mal a veces me caigo mal ¿no te pasa a ti? sí yo me caigo pésimo a ver sí sí oye Kevin yo estaba pensando como a quién le cae madre princesa ay Dios mío no le cae nadie mal ay maravilloso parece que desde hoy día le va a caer una persona más ¿a quién? porque no supo quién era estaba al lado tuyo ay pero es que me estaba te cantamos todo el álbum bueno chicos creo que ya estamos llegando al final de esta entrevista démosle un aplauso gigante antes de terminar princesa Alba queremos saber qué se viene ahora uy ¿qué se viene? bueno se viene un verano lleno de shows voy a estar a lo largo de todo Chile bueno estoy muy contenta por eso porque estoy trabajando pero al mismo tiempo estoy conociendo Chile así que es bacán porque me regalonean Caleta y estoy con mi equipo y lo paso súper bien y nueva música obviamente así que en eso vamos a estar vamos a estar muy atentos muchas gracias Reina por siempre venir gracias princesa por traernos también toda tu música nosotros le hemos pasado muy bien también gracias por la buena onda de jugar perdóname yo estaba muy confundida de verdad es que te la hice complicada estuvo complicado sí pero bueno ya estamos llegando al final la pasé muy bien gracias tengo una pregunta antes de terminar vamos a dejarlos a tengo una pregunta antes de terminar perdón Tati si acá está la reina de Chile y yo soy la princesa de Chile no yo me autodenomino princesa fila ¿qué sería la Tati? sería nuestra emperatriz tú sería doncella duquesa la animadora de Chile la reina la princesa y la animadora de Chile se armó se armó regia Chile es presente ubíquen en Google vamos a seguir ahora con música de princesa Alba acá en Casa B nos vemos ya no soy de las que están pa' jueguito paso ya no estoy ya no soy ya no soy si no soy la titular entonces yo no quiero na' ey princesa Alba en Casa B ey ¿cómo están? ya no soy tu baby yo no quiero na' ya no soy tu baby yo te ve ay acurrucao en la pista feliz y yo que me vine a este party por ti ay holy shit lo quería pa' mi solo pa' mi y me fui a otro carrete bien suelta como gabete pa' no pensar pa' no verte bye bye chao chao arigato cuídate un abrazo y le manda un saludo a tu perra y a tu gato mac tú estabas con otra y yo que andaba sola vine pa' tu fiesta y ni siquiera hice sola soy toda cosa y sé lo que me toca la cartera llena y con la botella en la boca ya no soy ya no soy de las que están pa' jueguito paso ya no estoy ya no soy ya no soy si no soy la titular son suelta de verdad no quiero na' bebecita levante mano las que han sufrido las que han llorao bebecita levante mano las que han sufrido las que han llorao es que esta noche no detonamos hasta la santa pido un pecado ya no soy ya no soy de las que están pa' jueguito paso ya no estoy ya no soy ya no soy si no soy la titular entonces yo no quiero na' yo que andaba sola vine pa' tu fiesta y ni siquiera hice sola otra cosa y sé lo que me toca la cartera llena y con la botella en la boca ya no soy ya no soy de las que están pa' jueguito paso ya no estoy ya no soy ya no soy ya no ya no soy tu baby estuvo muy bueno el capítulo del día de hoy princesa Alba reina de Chile oye que lo pasamos bien estuvo muy muy bueno chicos no se pierdan Casa Beat ya no queda nada así que recuerden seguirnos por las redes sociales Radio Carolina Mega.cl por todos lados chicos ay ay es que por todos ay ah aquí bueno por todos lados así que yo ahora me voy porque hay que irse ¿cierto? pero ustedes quédense porque queda mucho más de Casa Beat aquí nos vemos nos vemos el próximo capítulo uh 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 que la gente que la gente me va a ver que la gente